Baño renovador de flores para atraer la buena vibra. Pondremos 6 tazas de agua en una olla a fuego medio alto. Le ponemos 3 cucharadas del té amate, que es la combinación poderosa de hierbas relajantes. En mi biografía está el link donde lo puedes comprar. También le ponemos de 1 a 3 ramitas de canela. Agregamos rosas o flores de tu preferencia, del color que tú gustes, y lo dejamos hervir por aproximadamente 15 minutos. Después de ese tiempo, lo dejamos enfriar y lo colamos. A continuación, le puedes echar solo un spray de tu perfume favorito o 10 gotitas de tu aceite esencial preferido. Y listo, tendrás una esencia floral deliciosa. Úsala después de que hayas hecho tu baño habitual. Desde la cabeza hacia los pies y solo teniendo pensamientos positivos. Esta esencia no se enjuaga y procura que esté a temperatura que tu cuerpo lo soporte. Bendiciones.